Bienvenidos a La Cita con la Cultura en Andalucía Televisión. Quienes le trantaron dicen que Chiquito era una buena persona, que tuvo la habilidad de unir a los españoles hablando Chiquitistán. Sus imitadores, sin gracia a veces, lo hicieron aún más excepcional. Se buscó la vida haciendo flamenco, como Juan Martínez, para los japoneses cuando aquí no lo conocía ni el gran pulpo. Vestía camisas estentóreas que le quedaban mejor que Rafael Alberti. Hizo hablar en Román Paladino al rey Juan Carlos y hasta el cura en su funeral hizo uso de su jerga en el responso. Chiquito tiene entrada en la enciclopedia eslava y como el C, dice Burgos, gana batallas después de muerto. Pero de ahí a que el ministro de Educación y Cultura, Méndez de Vigo, le proponga para la medalla de las bellas artes, hay un trecho excesivo. Oh, razocinio, decía Chespier, has ido a buscar asilo en los irracionales. Pues el ministro de Cultura, como decía el genial Chano Lobato, tiene la cabeza en Pamplona. Y ahora vamos al encuentro con Juan Eslava Galán. Ha tocado prácticamente todos los palos de la literatura, historia, novela, poesía, cocina, viajes, biografías. La jinense Juan Eslava Galán ha tratado de acercar al público de forma atractiva los grandes acontecimientos, la Roma de los Césares, los Templarios, la Revolución Rusa, diferentes momentos de la historia de España. Pocos episodios se han escapado a sus más de 50 libros. Eslava Galán reúne sus obsesiones, como él las llama, en un nuevo volumen, Enciclopedia Eslava, un libro que recoge por capítulos los hechos en los que el autor ha centrado sus investigaciones. La obra tiene un provocador subtítulo, Todo o casi todo lo que debes saber para ser razonablemente culto. Como el propio autor reconoce el título, hay que interpretarlo como un guiño humorístico al lector, aunque tiene grandes dosis de verdad. Dice que aunque la cultura es lo que se nos queda cuando se nos olvida lo que aprendemos, es lo que te permite navegar por internet con un mínimo equipaje para no naufragar. Lo que lees, como lo que comes, es parte de tu sustancia, dice Juan Eslava Galán, que le dedica el doble de tiempo a leer que a escribir. Eso sí, deja de leer una novela si no le convencen las primeras cuatro páginas, porque la vida es corta y la literatura larga. Juan Eslava es galán, es un placer. El placer es mío. Galán y caballero. Bueno, se hace lo que se puede. ¿Cuándo entró la primera enciclopedia en tu casa? Pues, bueno, la enciclopedia, yo soy de la generación de la enciclopedia Álvarez, que era ese libro que llevábamos todo al cole y que nos daba un nivel para llegar al ingreso, ¿no? Bueno, eso no tiene ningún mérito, ¿no? Pero después de la primera enciclopedia la gané con el primer dinero que gané escribiendo, que fue comprarme la británica, que entonces era una cosa excepcional, ¿no? Ahora ya con internet ya han acabado con las enciclopedias. Iba por ahí porque en las casas de familias humildes, la enciclopedia, comprar una enciclopedia a plazos como se pudiera, era una inversión para sus hijos. Sí, sí, era una inversión en cultura. Hay que tener en cuenta que incluso entonces las vendían, planetas vendían enciclopedias, y también la estantería, porque en las casas tampoco había estanterías para tener libros, no había costumbre, ¿no? Eso fue en los años 50 y en los 60, cuando ya despegó, digamos, económicamente y culturalmente España, fue cuando ya empezaron a ver enciclopedias. Pero la especialización no nos ha lastrado un poco, ¿nos ha hecho más cultos o más incultos? Bueno, sí, la especialización tiene sus problemas, ¿no? El mundo moderno la exige, pero evidentemente uno sabe mucho de una cosa y después no sabe nada de lo otro. Por ejemplo, a mí se me ha olvidado multiplicar y sumar, yo necesito el apartito, ¿no? Sí. Nunca fui un Einstein en matemáticas ni nada de eso, ¿no? Pero en cualquier caso eso nos pasa, ¿no? Que de pronto descubres que es que tienes bastantes carencias culturales, ese es el problema. Y aquí la enciclopedia eslava dice además todo o casi todo lo que debes saber para ser razonablemente culto. Bueno, ahí hay un guiño irónico, como a lo largo de todo el libro, ¿no? Es un libro que está escrito... Es marca de la casa de Juan Eslava. Claro, claro, obviamente ahí no está lo que uno necesita para ser culto. Pero bueno, en cualquier caso, sí hay muchísimos temas para conversaciones de sobremesa, eso sí. Sí, pero hay muchos sobre historia que te gusta, sobre detalles, sobre literaturas... Gastronomía, viajes, sí, sí. Cosas que sí dan conversación, ¿no? Por ejemplo, cómo era verdaderamente la vida de los gladiadores, qué se sabe realmente de los templarios, cosas de estas. Son temas que me han interesado a lo largo de mi vida y que, bueno, yo los he ido recogiendo y los pongo ahora, digamos, a disposición de mis lectores. Oye, viendo esta librería, que supongo que no es la tuya, porque, claro, una es tu librería y otra... Tú tendrás más o más libros que aquí, pero, claro, a la hora de componer una página... Le he quitado la contraportada donde está Enciclopedia Slava. No he podido evitar recordar a nuestro querido Rafael de Cózar... No, Rafael de Cózar. ...que murió tratando... Defendiendo sus libros, defendiendo sus libros, sí, sí. Yo me acuerdo muy a menudo de él. Sí, porque era un hombre... Bueno, era tan entrañable y como bibliófilo, realmente él vivía por sus libros. Entonces, sí, una pena que muriera así el... Y se cambió de casa para dar alojamiento a sus libros. Sí, 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 eso es muy propio de los... Yo no soy partidario de eso. Fíjate, yo tengo casi todos los libros, los tengo en Jaén. ¿En Jaén? Sí, y vivo en Madrid... Bueno, tú donaste una buena parte de tus fondos de librería a Jaén, ¿no? Sí, 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 al Instituto Estudio Higiénense y a mi pueblo. Sí, sí, sí. Sí, porque yo pienso que llega un momento en la vida en que ya no vas a utilizar los libros que tienes, pues ha ido acumulando libros y que hay que cederlo para gente a la que les puede interesar, ¿no? Creo que sí. Bueno, aquí hay muchas entradas, que esto se puede leer, no es un libro para leer, linealmente que se puede, pero también es un libro para leer buscando lo que más interese, por ejemplo, las prostitutas sagradas en la antigua Iberia, porque el sexo tiene mucha importancia. Bueno, como todo, ¿no? En la vida, el sexo y la alimentación son vitales, ¿no? Más que la filosofía, o sea, que yo le doy la importancia de vida, como es lógico. ¿Y quiénes son esas prostitutas sagradas en Iberia, en la antigua Iberia? Bueno, en algunos lugares de la antigua Iberia, o sea, de España, para entendernos, por ejemplo, en Cástulo o en Cancho Ruano, en Extremadura, se han encontrado templos, palacios que alrededor tienen una serie de cubículos donde se practicaba la prostitución sagrada. El culto de Astarte, que trajeron los fenicios, pues una de las facetas de ese culto era que las mujeres que adoraban Astarte tenían que prostituirse y le dejaban el dinero al templo. Era un modo más agradable de pasar el cepillo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, además empieza con la pregunta, porque el libro plantea muchas preguntas, ¿cómo lo hacían en la prehistoria? Y es un coito que tú has encontrado en unas cuevas en Guadalajara. En Guadalajara, sí, sí. Yo esto no tenía ni idea, porque siempre se aprende contigo. Bueno, yo soy un hombre que leo mucho, entonces estoy siempre dispuesto a aprender. Y cuando me topo con algo tan interesante como eso, en una cueva ignorada de Guadalajara, está la primera representación de un coito en España. Y además es una representación... Sí, sí. Bueno, ahí está reproducido, ¿no? Sí, sí. Así que está muy bien, ¿no? Y encima parece que se trata de un asunto de cuernos, puesto que el señor o la señora, la señora que está atendiendo al señor, está mirando por encima del hombro, para ver si viene otro. Para ver si... Y estamos hablando entre 23.000 y 13.000 años antes de Cristo. Sí, sí, sí. Yo no tenía ni idea en la cueva de Casares. Casares. Porque esto demuestra también, porque además hay fotos como Chávez Nogales, tú muchas veces te haces la foto, yo subí allí, que tú has viajado mucho, pero siempre el viaje lo orientas en busca de algo. Siempre, siempre, siempre. Sí, sí, sí. Ahora, sí, últimamente ya viajo menos. Con la edad uno viaja menos, pero yo he sido muy viajero toda mi vida. Y últimamente voy a los sitios que tengo que documentar para el siguiente libro. Es decir, que no pierdo el tiempo, al mismo tiempo disfruto del viaje, obviamente. Ahora que el país está tan lleno de banderas, ¿Madrid también está así? Sí, sí, sí. También aquí a Sevilla. Sí, yo mismo tengo una bandera en mi balcón. Pero lo que mucha gente no sabe es, y tú dedicas aquí banderas de nuestros padres. Sí, sí, sí. Y hay cosas curiosas. Un guiño a la película, pero también porque el hecho de que de pronto en España haya 17 banderas es notable, ¿no? Que no nos las hemos podido aprender todas, ¿no? Pero hay algunas que quizás salen excesivamente en la tele. Pero hablas de La Señera, que a mí me sorprende, y claro, cuando tú has escrito mucho de historia y donde tú no das puntada sin hilo, ¿no? Como se dice. Y es que las tres barras de La Señera... Las cuatro. Las cuatro barras, perdón. Las cuatro barras de La Señera, que empezó siendo la señal, ¿no? Sí, sí, sí. Era la bandera de Aragón. Es la bandera de la Casa de Aragón. Ni siquiera... Es decir, no es bandera de un territorio, sino bandera de una casa real que es distinto. Y desde luego no es... Es decir, es bandera catalana porque Cataluña pertenecía a Aragón, pero es la bandera del Reino de Aragón. Entendámonos, ¿no? Y entonces, por eso, aparecen las cuatro barras en Aragón, en Valencia, en Cataluña, en las Baleares, todo lo que ha sido el Reino de Aragón, antiguamente. Pero estos días que, como tú decías, hay algunas especialmente que se ven mucho en televisión, o excesivamente, los independentistas tienden a poner la mano así por lo de las cuatro barras y se la ponen en el corazón del que tintó en sangre y eso no lo cuentas tú. La historia de que... Absolutamente falso. Es decir, eso es una leyenda muy tardía que no tiene que ver con la historia. Como casi nada de lo que los independentistas esgrimen, ¿no? Casi nada tiene que ver con la historia. Se han inventado una historia, ¿no? Pues aquí está. Aquí está contado. Y, por cierto, ¿qué te inspira a ti? Tú has vivido en Barcelona. Has sido feliz en Barcelona. Sí, sí, sí. Unos años muy felices, nos consta. Ahora ya te fuiste a Madrid. Creo que una vez me dijiste porque estaba bien sentirse extranjero, pero no tanto, más o menos. Sí, sí, sí. ¿Qué te inspira a Cataluña ahora? Hombre, pues me inspira... Yo le tengo un gran cariño a Cataluña. He hecho muchas cosas de menos de Cataluña. Tengo muy buenos amigos en Cataluña. Y lamento, es decir, yo lo siento de un modo lacerante lo que allí está ocurriendo. Porque aquello está dividiendo. Es decir, no tenemos que olvidar nunca de que hay una sociedad catalana callada, silenciosa, que está padeciendo todo eso, lo mismo que lo padecemos los demás, ¿no? Y hay una división en la familia, división entre compañeros, etcétera. En fin, yo espero que esta locura... Ellos tienen una palabra en catalán que es el seigne. El seigne es el sentido común, ¿no? La sensatez. Pero frente a esa hay otra palabra que es la rauxa. La rauxa es el exceso. Bueno, pues estamos en un momento de exceso y después hay que... Vendrá seguramente como debe ser el seigne. Tú, para entender el siglo XX, para quien quiera además de una manera certera y amena comprender el siglo XX, tiene que acudir a la biblioteca eslava. Esto es la enciclopedia eslava, pues a la biblioteca eslava. Porque has contado la Primera Guerra Mundial, contada para escépticos, la Segunda Guerra Mundial. Sacaste este año, principio de año, la Revolución Rusa. Sí. Me iba a traer el libro, pero ya no me cabía en la mochila. Contada para escépticos. Y también la historia de España. Pero bueno, el siglo XX está ahí contado. Hay atrocidades, como tú bien lo cuentas, sin dejar el sentido del humor. Pero una situación así, Juan, ¿podría repetirse? ¿Podría darse? ¿Ahora o en un futuro? ¿Como el cual? ¿Como todo eso que has contado tú? ¿Todos esos...? Sí, sí, sí. El hombre, es decir, el ser humano no aprende. No aprende nunca, ¿no? Y repite sus errores. Entonces, cuando vivimos en una democracia y vivimos en una sociedad que está bien, podemos salir a la calle, nos sentimos cómodos, todo esto, ¿no? Parece que todo eso lo hemos ganado y que no se puede perder. Todo lo que tenemos se puede siempre perder. Por eso hay que estar pendientes de no perderlo. Es decir, hay que hacer esfuerzos, porque sobre todo que la gente sea cada vez más culta, porque la cultura es lo único que es capaz de disipar esas sombras y las crueldades y todo eso por medio de la cultura. Entonces, eso es importantísimo. Pero nunca hay que dar nada por cierto ni por ganado, porque todo se puede perder. No olvidemos eso. Por cierto, por terminar en el capítulo de la bandera, también para los que, en fin, creen ahora que poniéndose la bandera en la muñequera o ya se tiene razón, tampoco es eso. Pero sobre todo que sepan que no fue la bandera de Roja y Walda hasta el año 1843, no fue oficial. Sí, bueno, ahí fue oficialmente. Pero realmente la bandera Roja y Walda, la bandera tradicional de España desde que se han usado banderas, ¿no? Era la bandera que trajeron los Habsburgo, que era blanca con una cruz de San Andrés tachonada así como con... Esa era la bandera tradicional de España. Pero Carlos III, cuando era rey de Nápoles, después lo sería de España, cuando era rey de Nápoles, resulta que de vez en cuando los ingleses le bombardeaban la flota confundiéndola como si hubieran barcos franceses. Y entonces él dijo, mira, vamos a dejar de usar las banderas borbónicas y vamos a poner una que sea... Y entonces puso esa bandera que era muy visible, la Roja y Walda. Cuando vino a España, siendo ya rey de España, heredó la corona española, dejó de ser rey de Nápoles, entonces trajo consigo la bandera. Y la bandera ya se oficializó a principios del siglo XIX. Porque eso se debe saber. Entonces la bandera con la cruz, que esa fue la que cogieron luego los carlistas, ¿no? Exactamente, claro. Esa es la bandera de los tradicionalistas. Esa. Esa estuvo incluso más años siendo la bandera, digamos, de España que la que tenemos. Sí, en la época de, digamos, de los piratas, Felipe II, todo eso, bueno, las banderas solían ser imágenes de santos lo que ponían en las banderas, ¿no? Pero cuando había, en fin, la bandera que era de la casa real era esa. De santos y de iglesia. Bueno, también contaste en La madre del Cordero hace unos años un libro muy divertido sobre un repaso un poco a la iglesia y sus excesos, en fin. Tú has sido más feliz, porque todo es fruto de tu viaje y sobre todo de la lectura que has dicho antes. ¿Has sido más feliz leyendo o escribiendo? Pues, en la medida en que voy cumpliendo años, me gusta más leer que escribir. Porque uno ya piensa, cuando eres joven, tú no te das cuenta que la vida tiene un término. Hombre, todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero bueno, uno dice, bueno, tengo mucho tiempo por delante y entonces no lees tanto. Pero según vas cumpliendo años, te das cuenta de que no te va a dar tiempo de leer o de releer todo lo que tú quisieras, ¿no? Y entonces te haces más avaro de tu tiempo y yo cada vez leo más y escribo menos. A pesar de que, como no hago otra cosa... Pero tú escribes mucho. Sí, sí, porque no hago otra cosa más que leer y escribir. ¿Cuántos libros? Porque aquí dice más de 50. Yo no los he contado porque, claro, sería muy prolijo ponerlos todos, pero yo creo que son bastante más de 50. 90 por ahí andará. Son muchos más de 50. Sí, sí, como 90, sí. Los que has escrito. Sí, sí. ¿Y ahora qué estás escribiendo? Pues, ahora estoy con... Estoy intentando ver la historia. Yo vivo cerca del Museo del Prado y me gusta... Tengo un carnet de estos que entras sin tener que hacer cola y me gusta entrar en el museo a ver cuadros. Y entonces estoy escribiendo un ensayo que será la historia de España desde el siglo XVI más o menos a través de los cuadros que hay en el Museo del Prado. Es decir, bueno, las expresiones, los reyes, todo lo que va saliendo ahí, ¿no? Y nada, en eso estoy muy contento, ¿no? Es increíble. Tú no te das cuenta pero están pasando ahora mismo imágenes de portadas tuyas y ahora mismo el catolicismo explicado, el rey lobo, bueno, la cantidad de... Sí, sí, sí. Bueno, toda la vida escribiendo. Homo erectus. De vez en cuando cada... No sé, eso hasta se va a calcular cuántos años pasan hasta que sale alguna del tipo del sexo como aquel ensayo tan extraordinario que hiciste, el sexo de nuestros antepasados. Nuestros padres. Nuestros padres. Sí, sí, sí. Nuestros padres. Oye, ahora que están dando... Bueno, esto tendría que preguntárselo al ministro Méndez de Vigo, pero ahora que están dando tantos premios... Es la época ahora que dan los premios nacionales. Sí, sí, sí. Es increíble que a ti no te hayan dado nunca un premio nacional por ensayo, bueno, pero por ensayo, por novela, por letras... Tampoco lo busco. Es decir, yo... Hombre, también hay que tener, aparte de méritos, hay que tener relaciones, ¿no? Y yo tengo pocas relaciones. Soy una persona de pocos... Tengo pocos amigos, entre los cuales tú sabes que te encuentras tú. Muchas gracias. Por eso me tratas tan bien. Pero soy de pocos amigos, entonces, pues, no me relaciono mucho y por lo tanto, pues no estoy en las... en esa pomada, ¿no? Sí, porque vamos tú en ensayo... Bueno, pero dejémoslo. La enciclopedia es lava. Para todas esas curiosidades, bueno, está aquí el secreto. Cuéntanos el secreto de Colón. Bueno, el secreto de Colón es simple y complicado a un tiempo. Colón sabía, sabía que a una determinada distancia de la isla canaria de Hierro había tierra. Porque el problema era que el océano no se atrevían a pasarlo porque se les podía acabar el agua y entonces, claro, morían de sed. Pero él sabía que no se acababa el agua, que allí había tierra. Que él creía que era Japón. Japón y China, Zipango y Catay, eran... Había hablado de ellas Marco Polo en su famoso libro El Millón, y en Occidente lo único que servía era lo que había dicho Marco Polo, que aquello, en fin, que las calles estaban pavimentadas en oro prácticamente. Entonces, él pensó que, bueno, estupendo, si puedo cruzar el océano. Ahora, ese es el secreto. Él sabía a qué distancia había tierra. Sabía por dónde había que ir para aprovechar la corriente del Golfo, que la corriente es doble, es aérea por una parte e impulsa las velas y por otra parte es como un río que recorre dentro del mar. ¿Por dónde había que ir y por dónde había que regresar? Es decir, había que bajar hasta las Canarias para llegar a esa tierra y luego había que subir hasta Florida para regresar a Europa. Eso lo sabía. No sabemos por qué lo sabía. Evidentemente, alguien se lo había dicho antes de Colón. Pero como no tenemos esa noticia, pues ese es el gran secreto de Colón. Ya ven lo que da de sí para una tertulia de mesa los conocimientos que aquí, de una manera amena, nos expone Juan Eslava. En Madrid, en tu Madrid, hoy creo que comienza mañana el primer congreso, primera feria de inteligencia artificial. Y he oído hablar retazos de que incluso llegará el día en el que conectarán nuestro cerebro como los coches eléctricos y nos cargarán. Bueno, pues nos meterán la enciclopedia Eslava. Ya la tenéis. Bueno, eso sería estupendo. Obviamente, no lo vamos a ver, pero sería estupendo que de pronto conectásemos al crío y supiera trigonometría, matemáticas, historia, de todo. Eso sería, claro, un gran logro de la humanidad. Pero algo perderíamos en lo que es el esfuerzo, la curiosidad, el esfuerzo bueno, probablemente si nos dieran eso ya, digamos, de oficio, podríamos explorar otras metas en el alma humana que ahora lo mismo no las estamos explorando. Yo soy un gran partidario del progreso, es decir, que creo que, en fin, que el hombre va progresando. La pena es que vamos progresando más en la cuestión técnica, digamos, o en la cuestión científica más que en la cuestión humana. Ahí está. Ese es el problema, ¿no? Que hay ese, pero bueno, en cualquier caso... Que las desigualdades, porque claro, se conectará a la máquina, vamos, estamos hablando en metáfora, es que he oído eso, que habrá en muchos años la posibilidad de conectarse. El que pueda pagarla y las desigualdades parece que, no sé si tú lo aprecias con el paso del tiempo y con los años cumplidos, que las diferencias entre ricos y pobres cada vez son más grandes. Sí, sin duda. Hombre, en Occidente casi estamos procurando que eso se nivele, ¿no? Pero esa consta de que en Oriente cada vez, en los países subdesarrollados, cada vez haya más problemas de ese tipo, más diferencias, ¿no? En un país donde hay muchos ricos, evidentemente, tiene que haber muchos pobres también, ¿no? Así que eso es así. Juan Eslabagalán, Charo Gutiérrez, ya os conocéis. Encantada de que estés aquí con nosotros. Con su enciclopedia eslava. Con su enciclopedia eslava que nos da a conocer muchísimas cosas que tenemos ahí, ¿verdad? En Laguna, que siempre tenemos que estar bastante en Laguna. Bueno, pues vamos a conocerte un poquito más, Juan, a través de nuestro cuestionario con respuestas muy breves, ¿vale? Perfecto. Venga, ¿escribir es lo mejor que sabe hacer? Pues, no, lo mejor que sé hacer, a mí me salen unas migas y un ajo blanco mejor que la escritura. Insuperable. Porque en la escritura siempre estás aprendiendo y nunca llegas a ser maestro en nada, ¿no? Pero sí puedes ser maestro en algún plato de cocina. ¿La tentación en la que más veces has caído, Juan? Esto... Claro, esta era ya... Pero sí, efectivamente. He sido muy caerizo. Efectivamente. En este momento, ¿quién es para ti una persona cuerda en nuestro país? Pues mira, Borrell. Ahora que hemos hablado de los problemas de los catalanitas, me parece que es un hombre de una cordura impresionante. Y ser cuerdo, como es lógico en este país siempre, cuando eres cuerdo, te cuesta, te cuesta dejar pelos en la gatera. Si, Juan, te vieras ahora con veintitantos años, una carrera, dos máster, el inglés, que tú lo hablas, además has sido profesor, y en paro, ¿qué harías? Pues, buscar trabajo. Buscar trabajo sin duda alguna. Es decir, no me quedaría en mi casa teniendo lástima de mí mismo, saldría a buscar trabajo, a buscar clases particulares, lo que hubiera, o a recoger cartones. ¿Quién será el bombero que apague el fuego de Cataluña? Pues, el bombero va a ser el tiempo, el tiempo, porque ese fuego ya se ha reactivado varias veces. Cada vez que España decae, por algún motivo, empieza a incendiarse Cataluña, y después se apaga y siguen las cosas como estaban. ¿En el mundo de la cultura qué está sobrevalorado? Pues, no sería yo decir, yo creo que está infravalorado casi todo en el mundo de la cultura, pero sí, a veces hay pintores, por ejemplo, sobrevalorados, o será que yo en mi incultura, no los entiendo, pero de vez en cuando me quedo pasmado, ¿no?, de que cuatro chafarrinones en un lienzo. Bueno, si puedo contar una brevísima anécdota. Bien, le habían encargado en Cataluña, precisamente, hace años, a un famoso pintor, no diríamos el nombre, abstracto, le habían encargado que hiciera la portada para un anuario de la Generalitat. El tipo se lo olvidó y ya cuando aquello estaba ya en imprenta le dijeron, mira, no hay más remedio que esto. El hombre estaba en su estudio, tenía un cartón de estos corrugados puesto en el suelo para absorber las manchas. Cogió un trozo de cartón, lo cortó más o menos del tamaño de un folio y dijo, estas son las manchas que tenía, ¿Dónde has encontrado más placer, Juan? ¿En la literatura o en el amor? Pues, son placeres muy distintos, ¿no? Ahora, lo interesante es cuando se combinan. Yo era amigo de un famoso escritor gallego que ya era anciano y de vez en cuando hablábamos y obviamente hablábamos de mujeres y él me decía que a él no le interesaban las chicas, nunca le habían interesado las chicas jóvenes, ¿no? Decía, a mí siempre de 30 años en adelante, desde que era joven, ¿no? Y yo le decía, bueno, y... 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 ¿cómo es eso? No, no, joven, no, no, joven, no, porque cuando acabas ¿de qué hablas? Lo importante es tener algo de qué hablar después. Bueno, ¿y el pecado más común de los españoles sigue siendo la envidia? Pues sí, me temo que, sí, me temo que es la envidia, sí, lo vamos corrigiendo ya porque ya las nuevas generaciones que ya salen al extranjero y ya, es decir, que ya las nuevas generaciones no tienen esos pecados tan oscuros que tenían, pueden tener otros, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente la envidia es predominante. Juan, has dicho que últimamente lees mucho más que escribes y uno de los libros que me imagino que o tendrás todavía entre manos o habrás terminado de leer es el que has elegido, Eva, de Arturo Pérez Reverte. ¿Por qué has elegido este libro, esta segunda parte de Falcó? Sí, porque, verás, yo creo que una novela, es decir, los libros, los ensayos, uno aprende, se estudia, ¿no? Ahora, una novela, la obligación de una novela es secuestrarte y hacer que vivas una vida paralela a la tuya. Entonces, yo ese libro tardé dos días en leerlo, ¿no? Y claro, en estos dos días yo estuve secuestrado viviendo una vida vicaria y siendo un hombre que no soy arriscado y tal, un héroe, y siendo también una mujer y tal, ¿no? Y entonces, claro, eso hace que, bueno, yo escoja, obviamente, ese libro. Bueno, ¿y qué te secuestró del Paciente Inglés? La película que te gusta. La he visto tres o cuatro veces y siempre, es decir, la melancolía que tiene esa película, saber además que se basa en hechos casi reales, bueno, está un poco deformado, pero en hechos casi reales, el mismo paisaje del desierto que yo en alguna ocasión he visitado, ¿no? Entonces, para mí es una película que lo tiene todo, ¿no? Entonces, la veo de vez en cuando. Y con la pintura que te quedas es con el retrato de Madame Goudreau, de John Singer Sargent. Sí, sí. Sargent, perdón. Fui a verlo en Nueva York y resulta que no lo tienen en el almacén, no lo tienen puesto, pero ese brazo que se apoya, que lo estamos viendo ahora, ese brazo que se apoya en la mesa, yo no he visto nunca un brazo más interesante, tan precioso. Y luego, el perfil de la señora, la señora, hoy se habría hecho, seguramente, la cirugía estética, pero a mí, las señoras que tienen la nariz larga me parecen fascinantes. Cuando veo una nariz larga en una señora es una cosa que, en fin, que me arroba, ¿no? Entonces, pues, lo tiene todo. Y no conocía, confieso, que no conocía este cuadro, pero no te dejaron verlo entonces. No, no, sí. Ah, te dejaron verlo. Sí, sí, pero claro, lo tienen allí puesto, es decir, tuvieron que sacar una especie de bastidor donde había varios cuadros y digo, pero hombre, cómo no lo tenéis. No, no, hay tanto. Yo no lo he conocido tampoco, claro. Bueno, My Way, de Frank Sinatra, ¿por qué? ¿Te lleva a otra época o porque es la voz? Claro, es que es. Es decir, una cosa excepcional, esa voz. Cuando yo empezaba a estudiar inglés, yo me acomplejaba de vez en cuando porque no los entendía, ¿no? Claro, uno tarda tiempo en entenderlo. Cuando me acomplejaba yo ponía discos de Sinatra porque hay dos cantantes a los que se le entiende todo. Es que no necesitas ni saber inglés para entenderlo, ¿no? Sinatra y Barbra Streisand. Entonces, bueno, Sinatra para mí es mi ídolo. Bueno, pues ya lo saben, además. Él fue profesor de inglés. Exacto. Sí, sí, sí. A nosotros que nos cuesta tanto vayan a Sinatra, Sinatra. Y la ciudad para perderte, París. París. Cuéntanos, ¿por qué? París. Bueno, yo creo que Francia siempre nos ha enseñado mucho a los españoles, aunque también tiene sus defectos, como es lógico, pero sí, París, yo voy, por lo menos una vez al año, intento ir a París y ya ni siquiera me preocupo de ir a museos y tal, porque todo está lleno ya de japoneses con cámaras, sino que simplemente me siento en un jardín o me siento en la terraza de uno de estos bares de un café y veo pasar a la gente, ¿no? Y doy un paseo por la escena, en fin. ¿En París hay rastro o no? Sí, hombre, y también van, ¿no? Bueno, hombre, por supuesto, están todos esos puestecitos que hay a lo largo de la escena cerca de Notre Dame y bueno, y ahí encuentras cosas interesantes. Todas las semanas al rastro y de los primeros. Vamos a ver cómo ha quedado Juan Eslabagalán de su paso por el programa en nuestro fotomatón. Bueno, Juan, ha sido un placer, como siempre. El placer ha sido mío. Y a todos ustedes, y a todos ustedes, tal como habla, escribe y nos cuenta historias que pueden servir para la sobremesa cuando vayan al bar ustedes queden, leen aquí un capitulito, van a la taberna. Que no sea todo el fútbol. Que no sea todo Puigdemont, fútbol, Puigdemont. Ustedes sacan allí el secreto de Colón, sacan allí Doña María Coronel, que descubran, en fin, y quedan víbilamente. Bueno, creo que sí. Hasta siempre, Juan. Muchas gracias. Gracias, Juan, por estar esta tarde con nosotros. Bueno, nos vamos. No tenemos ya tiempo para ofrecerles nada más. Nos quedamos aquí. Ya saben que nos encontrarán mañana, a los 11 y cuarto. Nos pueden volver a ver si lo desean. Hasta mañana. Hasta luego. Bueno.